Manifiesto de Helter Esquelter Radio Irreverentes, afirmales, exaltamos a todo aquel convencido de que existe una realidad más allá de TikTok o del defecentrismo que venimos arrastrando desde hace más de dos siglos, a los contaminados del reaccionarismo letárgico, a los no identificados con las imágenes del poder mediático que gobierna la FM, a través de sus programas radiofónicos caducos, llenos de comerciales de Julio Regalado y charlas absurdas al muy por estilo clasista de Marta De Baile, para que vengan a engrosar las filas triunfales de Helter Esquelter Radio y afirmemos, primero promulgar un profundo desdén hacia lo que es correcto, no hay que huir de la posmodernidad pero si picotearla, a la mierda las correcciones, convengamos en dejar fuera la hipocresía ideológica de la que se aprovecha el neoliberalismo y dejemos fluir el desmadre, si hay que pelear peleemos, si hay que mentar madres mentemos madres, si hay que terminar con amistades pues habremos demostrado nuestra inmadurez pero que así sea, el más grande mal del mundo se llama ardor de cola y si sufres de esto de forma crónica, ahí está la salida, segundo, la egolatría es cagada pero cansada, lo que más le hace falta a este mundo son posturas críticas, es difícil pero no imposible, ser crítico significa mirar el mundo desde diferentes ángulos, por lo que no existen absolutismos, déjate de joder con esas ideas maniqueas de que una obra de culto está sobrevalorada solo porque se te canta el orto, los extremos colindan con los radicalismos y todo radicalismo es peligroso, la realidad es tan compleja que es imposible categorizarla con los números y estadísticas de los llamados influencers, asesinos de la cultura cuyas dos neuronas funcionales solo les alcanzan para publicar sus vidas de lujo, como si alguien les hubiera preguntado el tamaño y forma de sus evacuaciones, tercero, que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas como las que escribe Haruki Murakami, caramelo espiritual de chiquillas engomadas, que el podcast tenga valor ecléctico, no una retahila de anecdotarios pedantes de un grupo de whitezican sin que hacer que piensan que su vida nos importa, enaltezcamos de nuevo figuras verdaderamente chingonas como las de Juana de Asuaje o José Emilio Pacheco, no en arbolados de polanco cuyo estandarte es su pedestal de superioridad moral, donde se repite esa letanía de siempre, el pobre no es pobre porque quiere, pero el imbécil si puede hacer algo para dejar de serlo, cuarto, sigamos engrosando las filas de esta comunidad, preservemos la palabra escrita, los ojos del ciego, los oídos del sordo y la lengua del mudo, nada le ha hecho más daño al criterio del hombre moderno que no ejercer su libre expresión por temor a desatar polémicas, tiene más valor una idea mal redactada y con faltas ortográficas que siete expresiones prediseñadas por Facebook, todo comentario es tan bienvenido como aplaudido, así sea simplemente para mandar saludos a sus abuelitas. Caguémonos, primero en la estatua de Toño Esquinca, bravucón insolente de zarzuela, William Duncan del film intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de la ignorancia selectiva, horror a los ídolos populares, odio a los panegristas sistemáticos, es necesario defender nuestra juventud que ha enfermado los merolicos exigísticos con un oficial de voceros del pueblo, Charles Bukowski es angular, representativo y democrático. Segundo, en la complaciente cultura de lo líquido, de lo indefendiblemente cutre cuyo único objetivo es acumular experiencias solo para presumirlas en Instagram, salud de los enfermos, consuelo de los afligidos, rosa mística, vaso espiritual de lecciones algorítmicas de los intelectuales de alpargata. Tercero, en todas las taquerías que no tengan salsas picosas, chingonas, sencillas pero funcionales, que no den cilantro y cebolla y se sientan los muy muy porque recibieron una estrella Michelin, cuyo negocio no es amor a la comida del obrero, sino a la gentrificación de zonas que por derecho le pertenecen al pueblo. Cuarto, en los escritores de vitrina que desdeñan las lecturas en PDF o que pretenden medir sus éxitos a partir de la categoría que otorga el translúcido y selecto club de los bestsellers, entre ellos igual Disney con sus cortos seleccionadores y políticamente correctos, no hay mucha diferencia. Se defiende el capital así como se defiende la peste negra. Proclamemos entonces como única verdad que no existen verdades, ni las de Helter Esquelter Radio. Defender este espacio es defender el último bastión de la vergüenza intelectual, a los que no estén con nosotros se los comerán los zopilotes. Helter Esquelter Radio es el almacén donde se surte todo el mundo. Ser parte de la comunidad helteriana es ser democrático. Solo los panistas no estarán con nosotros. Apaguemos el sol de un sombrerazo, así sea hoy y siempre, y que vivan los tacos del rebaño sagrado. Desde que no estás, mi vida es un desastre, aún recuerdo el día en que tú me abandonaste. No sé lo que pasó, no sé en qué estaba pensando. Mejor no te hagas wey, que ese día tú andabas chupando. Ya sé que la cagué y aunque tú me lo advertiste, a mí me valió madre, yo me fui a emborrachar. Y es que a la cerveza no me le puedo negar, o acaso tú conmigo jamás quisiste chupar. Pero ahora que lo pienso tal vez te olvidaré, aunque necesite de tu amor mejor me alcoholizaré. Pásame una chela, mejor pásame un cartón, que quiero estar borracho pa' cantar esta canción. Cerveza No importa, a mí me vale madre, porque yo sé que ellos son mucho peor. No pueden ni hablar, mucho menos caminar. Y necesitan del perico pa' podérsela bajar. Aunque tienen sus vicios y con ellos no me meto, yo tan solo les pido algo de respeto. Que chido es tenerte aquí en mis venas, muy clavada en mi corazón, contigo me da vueltas la cabeza, eres la fuente de mi inspiración. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza. Principalmente cerveza consumí después de haber roto con una mujer esperando que el teléfono sonara esperando el sonido de los pasos. Y el teléfono no suena, sino mucho más tarde. Y los pasos no llegan, sino mucho más tarde. Cuando el estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo hiciste? Llevará tres días antes de que puedas cogerme. Una hembra dura más, vive siete años y medio más que el macho. Y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están fuera bailando y riendo con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza. Y cuando levantas una, se desfonda. Y las botellas caen rodando, entrechocándose, derramando ceniza gris, húmeda. Y cerveza vieja. O las bolsas caen a las cuatro de la mañana produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza. Cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor mientras el teléfono permanece en silencio. Y las paredes se ciernen. Y cerveza es todo lo que hay. Bueno, este es un poema del Charles Bukowski que habla, como se pudieron haber dado cuenta, de cerveza. Y hoy estoy aquí con dos borrachos. Dos borrachos que cuando toman cerveza pierden la cabeza y se vuelven absolutamente locos. Empiezan a hablar pifias y empiezan a... Terminan en Coyoacán. Terminan declamando poesía a las dos de la mañana en las letras de Coyoacán. Y todo por esa pinche cerveza. Esa bebida que todos o la mayoría hemos probado. A algunos les gusta, a algunos no. Pero bueno, aquí estoy con estos dos borrachos. Dani, ¿cómo estás, Dani? Ebrio. ¿De amor? Ebrio de la vida. ¿Y te gusta estar ebrio? No tanto. Es como más circunstancial. Pero todo bien, todo bien. Pero la cerveza sí te gusta. Sí, la cerveza sí. ¿La tomas que a todas horas? No. ¿Te gusta fría, caliente? Esa risa inconfundible, ¿no? Que sabes, cuando se ríe alguien así, sabes que el comentario va dirigido hacia el albur, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, a mí la verdad sí me gusta bien fría. No la tomo a todas horas. Procuro no abusar. Porque la verdad es que sí. Luego hemos hecho... Porque se acostumbra uno. Luego hemos hecho cosas extrañas. No demasiado... Yo diría divertidas. Son divertidas, pero no han sido demasiado extremas, ¿no? Como otras que hemos sabido, ¿no? Pero sí, sí, me late. Te gusta la cerveza. ¿Y qué opinas del segundo borracho que tenemos aquí? Yo creo que él es un bebedor profesional. De cerveza. Sí, porque incluso cuando ha bebido muchas cervezas, no te das cuenta que ha bebido. No, eso está bien raro, ¿no? No lo aparenta. Sí. Sí, no lo aparenta. Ya hasta que empieza a hablar o se empieza a cagar de risa. Sí, exactamente. Te das cuenta de qué está pedo. Podría ser un sábado a las dos de la mañana y él haberse bebido ocho cervezas y parece que es mediodía, ¿no? Pero bueno, Javidan, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Carlitos? Tú eres el segundo borracho. Ah, yo estaban hablando de mí. Ah. Pensaba que estaban hablando de Oscar. Hasta el pendiente. Pero te tienes que presentar así como si estuviéramos en un grupo de alcohólicos anónimos. Hola, soy Carlos. ¿Y ustedes? Hola, Carlos. Soy Avidán y soy alcohólico. Hola, Avidán. Mi nombre es Casimiro. Tengo 34 años y el alcohol arruinó mi vida. ¿Te gusta la cerveza, Avidán? Pues voy a decir algo que no me van a querer, pero realmente no. No te creo nada. No, la verdad. Realmente no y empinándose en la botella. Ah, bueno, es que es otra cosa. Tú te puedes empinar algo y a lo mejor no te gusta. O a Dani lo empinan. Ese es un gran punto, sí. No necesariamente te tiene que gustar, ¿no? Puede ser una experiencia nada más. Puede ser. O lo haces por presión social. No, no, no. Mira, la verdad es que, digamos, como que a mí el sabor así de la cerveza no es que se me antoje. O sea, hasta el momento no me ha pasado un día en el que yo diga, pues como que hoy sí se me antoja chingarme una chela, la verdad, ¿no? Pero la verdad es que estando con ustedes dos pinches borrachos, qué pinche rica me sabe la cerveza. Pero fuera, o sea, quitándolos de la pinche ecuación ustedes, la verdad. Pero así, por ejemplo, después de un partido, en un día muy caluroso. Pues eso es más bien como porque se acostumbra, pero por ganas. O sea, si yo estoy echando el pinche riñón y los pulmones por haber jugado fútbol. Sí, no se te antoja nada. Y que se me antoje después, ¿no? Que fíjate que la cerveza tiene electrolitos, ¿eh? Entonces, por eso... Claro, no, no, igual que... Mi compa justificando su alcoholismo. No como otras bebidas que son reidratantes, ¿no? Que están hechas con el objetivo de que no te desfallezcas. Pero tiene electrolitos la cerveza. Y sirvió en una época de la historia a que... Los monjes religiosos no murieran de hambre porque nada más tomaban cerveza. Y que tuvieran energía por tomar cerveza. Sí, por supuesto, ¿no? También los egipcios, que es así como en ese origen, ¿no? De la cerveza. Que los egipcios, no sé si saben, que le llamaban pan húmedo. Entonces, porque se hacían como una especie de fermento, pero al grado de que era muy espeso, ¿no? Y eso les ayudaba para las fuertes olas de calor. Que está muy interesante toda la historia de la cerveza, ¿no? Es la bebida alcohólica más popular en todo el mundo. Pero está interesante, pero también complicada, ¿no? Porque son como que así datos completamente específicos de origen y todo eso. Sí, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Hay gente que dice que inicia en China. Hay gente que dice que... Con los sumerios. Con los sumerios. Con todas estas civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? Hay gente que dice que el registro más antiguo que se tiene es en España, ¿no? Que tiene 5.000 años de antigüedad, ¿no? Pero la cerveza como tal también ha pasado por muchos procesos, ¿no? La que nosotros tomamos en este momento no era la misma que consumían los sumerios, ¿no? Y incluso ellos no la consumían con los fines que nosotros la consumimos, ¿no? Sino que ellos era como un fin para no morirse de hambre, como dice Carlos. Para no morirse de calor. O pues simplemente como un alimento cotidiano, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Era un alimento, no una bebida. Como se acostumbraba el vino, ¿no? Como se acostumbraba el vino, exactamente. Y los sumerios tenían su propia diosa, pues, de la cerveza, ¿no? Y la fermentación esta, Nincasi. Nincasi, diosa de la cerveza y de la fermentación. Que además, este, ves la... Bueno, ves la imagen, bueno, la representación, ¿no? Y es una mujer que trae cargando... O sea, a mí me parece que es como trigo, que fue en sus orígenes elaborada con trigo, ¿no? Pero, pues, además, digo, como la representan. No la van a representar de otra forma, pero una diosa muy hermosa. ¿Y cómo se representaría hoy esa diosa? Con... Así cargando botellas o... Pues yo creo que sería José José, ¿no? Ahí... Pues José José era más de... Sí, era como de... Whisky, de... Ajá, alcohol preparado, ¿no? De ron, ¿no? Así, de highball. Sí, de... Exacto. De cocteles. De cocteles, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque la cerveza, yo creo que de entrada podemos decir que se relaciona directamente con el proletariado, con el pueblo, ¿no? A diferencia del vino que es más caro, o sea, lo que tú te puedes gastar en una botella de vino, con eso te compras seis caguamas. O un six de... O un six, ¿no? De cerveza, ¿no? Y siempre es así como que se relaciona en estos espacios de convivencia, ¿no? Así, o sea, no por nada la chela es la bebida por excelencia en las obras, ¿no? Después de un partido de fútbol, en una reunión así de cuates, ¿no? Porque tiene esta característica de que... Es social. Es social, ¿no? Y es como una bebida muy del pueblo, ¿no? Tanto que en el momento en el que la quisieron, pues, gentrificar, en el momento en el que la quisieron hacer así como más sofisticada, se empezaron a inventar lo de las cervezas artesanales, ¿no? Para que no se sintieran tan denigrados los blancos a la hora de tomar cerveza, ¿no? Sí, claro, porque ya era la apropiación de algo que está chido, pero que por ser clase alta no puedes adoptar así como es, ¿no? Porque no perteneces a esa parte de la comunidad, a ese estrato socioeconómico. Y entonces, de alguna forma, se tiene que domesticar a la forma de ellos. Claro, estoy tomando cerveza, pero no cualquier cerveza. Estoy tomando la cerveza que tiene estas propiedades porque, obviamente, yo conozco de la cerveza y soy un mamador de la cerveza, como también pasa con el café, como también pasa con el vino. Con el vino, incluso, ¿no? Con este... Hasta con la pinche carne asada, ¿no? Pasa que hay güeyes ultramamadores y te dicen, no, es que se corte la chingada, ¿no? Con las aguas, ¿no? O sea, la horchata... Los tamales. Los tamales, ¿no? Bueno, la horchata que tomamos nosotros de la Michoacana no es la misma que se toman los whitezicas, ¿no? Que le ponen sus adornitos y su canelita y de nuez y su tamales, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, esas demás cosas. Pero... Ya está, perdón. Es que yo me propuse ya no decir groserías en este programa, pero es muy difícil. Hoy que estás más ebrio es cuando te propones no decir groserías. Pero, además, la cerveza, bueno, digamos, no siempre fue esta bebida como que popular o para la mayoría de la gente, ¿no? En sus inicios, al menos aquí en contexto mexicano, que ya lo iremos hablando más adelante, pues también por todo lo que implicaba el gasto, no solo económico, sino también de agua, fue una bebida que por varios tiempos nada más la podían tomar los... No pegaba, sí. Y no pegaba, y además nada más la podían tomar las personas que tuvieran buenos recursos económicos. Y aparte competía durísimo con el pulque, ¿no? El pulque. El pulque era la bebida por excelencia del pueblo. Sí, que incluso durante la colonia el pulque se trató de prohibir muchas veces porque los peninsulares pensaban que era una bebida muy corriente, ¿no? Entonces, a pesar de que se prohibió muchas veces, el pulque creó resistencia, ¿no? Y la gente lo seguía tomando. Entonces, con esa resistencia que tenía el pulque, fue muy difícil que entrara a la cerveza, así como de las bebidas comunes, ¿no? En el mexicano, sobre todo en el mexicano, ¿no? En otros lugares tuvo mucha más recepción. Por ejemplo, en Estados Unidos la acogieron a toda madre, ¿no? Pero claro, en Estados Unidos o en las colonias inglesas, pues no tenían otra bebida que fuera como tan popular. No tenían pulque, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero, por ejemplo, Benjamín Franklin decía que él que tomaba cerveza todos los días, decía que la prueba de que existía Dios es que teníamos cerveza. Era su frase, ¿no? Pero bueno, muchos de estos temas los vamos a ir comentando a lo largo del programa. Pero creo que tenemos comentarios, ¿no, Vida? Creo que uno que otro, hace unos dos meses que dejamos de grabar. Nos dejan ignorados. A ver, ¿por qué tardamos tanto en regresar a grabar, Carlos? Es que tuvimos una misión, tuvimos que ir a un lugar desconocido, a buscar a una persona que iba a ser, pero que nosotros pensamos que iba a ser trascendental en la historia de este podcast. En México. Pero resulta que no pasaron las cosas como nosotros las especulábamos y hoy regresamos aquí derrotados. Porque, perdón, pero ustedes hicieron chaquetas mentales, ¿no? De otra manera de decirlo. ¿Tú qué consideras, amigo? Yo no creo que hayamos hecho chaquetas mentales. Entonces yo creo que, pues no, no sé, no sé. Bueno, pero ¿tú cómo consideras esa misión? ¿Consideras? Pues para mí era una buena misión. Integrar. Y es que estaba todo el equipo. Integrar a otra persona al programa. Y pues de pronto valió madre, ¿no? Oye, ¿y Oscar y Josué se quedaron allá? ¿O qué pasó con ellos? Se perdieron en un tiempo. Se perdió, se quedaron, se quedaron comiendo barbacoa, birria. Se quedaron comiendo jericayas. Jericayas. Pero sí, por eso nos ausentamos un poco y pues como que la gente nos tiene medio olvidadas, ¿no? Mejor ya hay que terminar aquí el podcast. Muchas gracias, nos vemos. Mi compra el depresivo. Este, pero si hay comentarios hechos. Sí, del programa que hicimos del episodio 75 de Literatura Infantil. Erick Mejía, que sale muy constante, ¿no? Sí, es una escucha muy frecuente. Muy frecuente. Le mandamos un saludo. Un saludo. Dice, chicos, son increíbles. ¿Cómo pueden saber tanto de libros? Yo no conozco ni la cuarta parte de lo que mencionaron. En verdad amé este podcast. Me trajo mucha nostalgia recordar cuando yo tenía ocho años. Mi mami me compró con muchos trabajos y en abonos un compendio de libros de esos súper sencillitos. Pero para mí en esos momentos eran mi mayor tesoro. Recuerdo que eran Corazón Diario de un Niño, El Viejo y el Mar, Canek, El Héroe Maya, Mujercitas y Las Aventuras de Tom Sawyer. Les agradezco el haber mencionado a Marielena Walsh. Ella fue, o más bien es, mi escritora y cantante favorita. Bienvenidos los integrantes que regresaron. Yo soy nueva escuchándolos, pero me doy cuenta que juntos hacen un súper equipo. Ojalá y puedan decirme el nombre del tema que se escucha en el fondo del minuto 1.24. Muchos saludos. Creo que el tema está ahí, ¿no? ¿Ya se le contestó lo del tema? Déjame ver. La canción se llama Psyche Rock de Pierre Henry. Ah, ok, ok, sí, sí, sí. Saludos. Saludos. Saludos para Eri Mejía. Gaby Martínez dice, ella sí fue al kinder, mira, ella sí tuvo la fortuna de ir al kinder. Ah, porque el programa pasado no era de literatura, eso era una mentira. Era del único y de otra que no fue al kinder. Era de, ¿por qué no fuiste al kinder? Sí fue al kinder, pero solo me sirvió para alterar mis expectativas de mi vida escolar. El kinder, lo máximo, primaria y secundaria, fatal. Comencé a leer los libros de lecturas de texto del, de texto, los del rincón. Nunca los prestaban los maestros, a menos que los leyeras en el recreo. El primer libro que leí, Navidad en las montañas, después libros en versiones de bolsillo por lo económicos. A mis hijos les compro antologías de cuentos. Mi hijo es más visual, prefiere documentales. Y mi hija es pequeña, aún está explorando. Muy bien, Gaby Martínez. Pues si Gaby Martínez nos manda un mensaje, está escuchando esto y nos manda un mensaje. Le podemos compartir una carpeta con muchos libros para que descargue así digitalmente con muchos libros de literatura infantil. Y también con mucho apoyo visual también. Con apoyo visual. Sí, no, porque hay libros que son extraordinarios. Tienen unas instrucciones bien chidas. Freeman dice, de regreso con todo, incluido al de Braille. Me gustó el tema, excelente plática como siempre. La única queja es que corten la plática por tiempo y no porque realmente se acabó lo que estaban platicando. Bueno, ahí tenemos que hacer una aclaración. Y es que un compañero que se ha sentado en esta mesa le puso stop a la grabación. No, ni madres, no te querías excusar. Se cansó de que le hicieran bullying. Aquí estábamos hablando del que no era. Ups. Así como el niño que dice, me voy a llevar mi balón. Empezó a desconectar micrófonos, ya valió mal. Y ya no quiero. Quédense con esas narrativas. Está bien, no hay problema. Ya se ofendió. Ya se está llevando la consola otra vez. Últimos dos. Dice, perro páramo, se tardaron mucho, nada más. Y uno que yo no le entendí. Güey, tú también estás en el paskin o paskin, no sé. No sé, no, no, no. ¿Así se llamará el kinder? Ah, pues sí. Güey, tú también estás en el paskin. Bueno, paskin en Totonaco es una grosería, eh. A lo mejor me estaba mentando a la madre. Ah, puede ser. Eres muy probable. Sí, seguramente. Y pues de Shrek, nada más también de Eri Mejía. Dice, Shrek siempre me pareció un personaje muy original. Con convicciones muy firmes. Que no le importaba lo que los demás opinaban de él. Él era así. Cero superficial. Me encanta esta peli. Rompió con muchos convencionalismos. Mis favoritas son la una y la dos. Muchos saludos. Estuvo súper chidito este podcast. Saludos, Eri Mejía. Muy, muy... Atenta, ¿no? Muy amable, ¿no? Buena onda. Igual y le mandamos unos stickers un día de estos, ¿no? Ah, estaría chido porque en algún programa quedaste de... De que damos. ¿Qué íbamos a hacer? Quedamos de que íbamos a hacer. Quedaron. Una dinámica. Sí, para regalar algo, ¿no? Pues estaría chido que... Pues en este... Hoy fuera el día, ¿no? El día, sí. Quédense otra vez hasta el... Sí, sí. Podemos regalar un libro que tenga que ver con el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Un libro de Bukowski a lo mejor. Me late, me late, me late. Pero entonces, este... ¿Tú, Dani, tienes comentarios? No. ¿No? Bueno, gracias. Pues bueno, vamos a darle al tema que hoy nos reúne. ¿Cuál es su cerveza favorita? ¿Cuál es tu cerveza favorita, Dani, Avidan? Yo creo que... Bueno, a Avidan no le gusta... No le gusta. ...como el sabor de la cerveza, pero a ti sí. A mí me gusta, pero no todas. Bueno, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que tomaste cerveza? Eh... Seguramente alguno de mis tíos borrachos me dio. Así en esas fiestas. Tómale, tómale. Pero no, no me gustaba a mí. Y le tomas y le... Ah, mira, le gustó. Más. Más. Este... No, yo la verdad es que no tomaba cerveza. A mí me desagradaba mucho el sabor. Pero... Pero a mí me gustaba... Me gusta mucho una cerveza que se llama... Este... Jabalí. Pero particularmente la jabalí oscura, ¿no? Porque hay... Vamos a decirlo más adelante. Hay este... Muchos tipos de cerveza. Y pues los que son más... Más como fundamentalistas te van a decir que las cervezas pues tienen distintos sabores y tonos y no sé qué, ¿no? Y yo no lo siento tan así, ¿no? Porque... Porque es más bien como... Como... Bueno, a mí me gusta como más la consistencia de la cerveza, ¿no? Las que son como un poquito más pesadas. Alguien compró una cerveza que a mí me encanta, que es la Guinness, pero la olvidó en su casa. ¿Quién habrá sido? Es más, yo siento que es un mito. Es un mito. ¿Quién sabe? Porque hoy intentamos conseguir y no hubo. No hubo, ¿no? Pero... Te digo que yo recuerdo que sí había. En fin, en fin, en fin. Bueno. Pincha vidán. No, pero... Yo creo que las oscuras, porque si digo las negras, híjole, la chingada, ¿no? No sé si tenga una favorita. Creo que no tengo una favorita. Más bien... Si tuviera que elegir una, me llevaría la negra modelo. Así. La que te tomas así cuando vas a cotorrer. Sí, 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 definitivamente. Si hay negras y modelos. Y modelos. Tú te la tomas. Ahí está la risa. Ahí está. Ahí está. ¿Y todavía no te acuerdas así la primera vez que me tomaste cerveza? Yo creo que sí y tuvo que haber sido... En el kinder, ¿no? Cuando la mamá te llamó Popeye. Kinder Popeye. Tenía todo. Yo creo que ha de haber sido alrededor de los 14 años. De estas fiestas familiares en donde te le escondes a tus papás para hacer algo prohibido. Algo que está mal, que te van a regañar. Entonces, sí, seguramente fue en una fiesta de diciembre, de Navidad. Me fui con mis primos, tomamos unas cervezas de la hielera, unas latas. Y nos fuimos ahí lejos de donde estaban todos a probarlas. A ninguno nos gustó, pero pues por el simple hecho de saber que estábamos haciendo algo prohibido, pues... La tentación. Ajá, sí. Pero, ¿recuerdas así cuál fue tu reacción cuando la tomaste? No, no, pero... Y la cerveza no. Te emocionaste. Pero... Este... Pero es muy chistoso, ¿no? Porque... Yo recuerdo que cuando probé por primera vez la cerveza, me supo completamente amarga. Y yo dije, ¿cómo esto le puede gustar a la gente adulta, no? Y yo veía que, por ejemplo, un compañero de la secundaria se... No sé cómo le hizo, pero metió cerveza a la escuela, ¿no? Y entonces él presumía que ya tomaba cerveza porque se llevó la chela y la escondía así como en su mochila y le daba tragos así entre cambio de profes. Y yo le dije, pero pues es que ¿por qué te gusta si es amarga, no? Y no me supo contestar. Nada más me dijo, pues es que está chida, pero es muy chistoso esto, ¿no? ¿Cómo hay gente que si no es cerveza no toman otra cosa, no? Pues yo creo que parte del acercamiento que vas a tener al alcohol en general, tiene mucho que ver con la pose, ¿no? O sea, y más allá de la pose, la cuestión así como social. La cuestión de que ves que los demás lo hacen, ¿no? El cigarro tiene que ver mucho con la pose. O sea, la neta, la neta, te hace sentir chingón, ¿no? Aunque no sepas fumar, ¿no? Y ya te vas acostumbrando y pues obviamente te vas generando adicción. Y pues más allá del gusto que tengas porque sabe rico, porque lo disfrutas, etcétera, pues va siendo como más una costumbre, ¿no? Y qué es lo que ocurre con casi todas las bebidas, ¿no? Y estoy seguro que parte de nuestras primeras borracheras fueron con cerveza, ¿no? Yo me acuerdo que en la prepa igual vamos por chela. Y la chela es lo más accesible y lo primero que ves, ¿no? El primer contacto del puente entre tu vida sana y el alcoholismo. Sí, porque además no seamos hipócritas, ¿no? En las tiendas tú puedes conseguirla muy fácilmente sin necesidad de como muchos filtros. Y no es tan cara, ¿no? Y no es tan cara. Incluso, sobre todo en las tiendas así como de pueblito, está como esta costumbre de que te puedes ir a chingar tu chela dentro de la tienda, ¿no? Así ahí mismo te ponen tu reja o te la tomas mientras estás platicando con el de la tienda, ¿no? Y entonces pues ya se va generando así como esta costumbre, ¿no? Y además de que sobre todo en las zonas más rurales, pues la cerveza es así como fundamental, ¿no? Es así como una cosa ya muy cultural. En las fiestas de los pueblos es lo primero que encuentras, ¿no? Sobre todo también en lugares que son muy calurosos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el refresco y la cerveza son cosas que no pueden faltar. El agua sí, pero la cerveza y el refresco... Y la coca. Y la coca, sí, porque la coca llega a lugares donde no hay agua potable, ¿no? Exactamente. ¿Pasará así con la cerveza? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí, yo creo que sí. Sí. Y no sé, pero no sé si también tenga mucho que ver. Bueno, lo comentamos en el programa de los olores, ¿no? Pero la cerveza tiene un olor sumamente particular. Sí. Cuando te la estás tomando, cuando la abres, cuando se seca, cuando se te cae en la ropa, cuando se queda en el piso, ¿qué me pueden decir del olor de la cerveza? No sé si han pasado por ahí, por Río San Joaquín. En que está precisamente la modelo, me parece. Sí, modelo. Tú pasas por ahí, sobre todo en los momentos en los que hay mucho tráfico y puedes así como que detenerte un poco. Sí llega como el olorcito como a pan, ¿no? Sí. Como a... Bueno, pues es la cebada, precisamente, ¿no? Y ese olor es así, es chido, es rico, ¿no? Y fíjate que yo he pasado cuando es mediodía, cuando el sol está así en la punta del cielo y en la noche y no huele igual, no huele igual. No sé por qué. ¿A ti te gusta el olor de la cerveza? No. ¿No te gusta el olor de la cerveza? No. Bueno, a lo mejor, bueno, la respuesta está incompleta. No en todo momento, porque... No en la boca. No en los miedos. Es que, mira, si yo puedo describirte o decirte si el olor de la cerveza sí, este, una que estoy pidiendo y que me voy a tomar, sí, o sea, no es un olor que a mí me desagrade, o sea, no me encanta, pero no me desagrada. O sea, pero yo creo que en cuestión de alcohol es el olor que más impregnado se queda. O sea, a mí me ha tocado tomar algún otro tipo de alcohol y al otro día no huelo a nada, ¿no? O más tarde no huelo a nada. Muy tenue, ¿no? Ajá, pero el olor de la cerveza, o sea, puedes estar tú tomando y al otro día, este, ahí me ha tocado verlo, bueno, olerlo muchas veces, porque entras a la habitación de alguien que tomó cerveza, puta madre, no, 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 o sea, pero dices, no sabes si huele a pinche vómito, sepa la madre a qué, pero ese pinche olor de la cerveza de mucho tiempo después de haber sido consumida, a mí sí, sí, sí me molesta, sí, ¿no? Y fíjate que tengo familia que es de Tlaxcala, específicamente el municipio de Huamantla y en agosto de todos los años hay una fiesta del municipio, ¿no? Que es la Feria de Huamantla y se hace la Huamantla donde sueltan toros en la calle, así al estilo de, no al estilo de Pamplona, pero sí retomando ese concepto, ¿no? Y cuando nosotros vamos a ese pueblo, vas llegando al pueblo y el primer olor que te llega a la nariz cuando vas bajando del autobús o del coche o etcétera, es de cerveza, porque el pueblo llega así a oler a cerveza extremadamente cañón y una vez investigando, no sé por qué motivo, contacté con uno de los organizadores de la fiesta y dicen que parece entonces llegan tres trailers cargados de latas de cerveza, pero doble semi remolque y dices, no manches, es un consumo de cerveza increíble, ¿no? Increíble que para que un pueblo se quede con ese olor impregnado está cabrón, cabrón, cabrón. Pero bueno, yo creo que la cerveza es muy social, como dice Dani, ¿no? Y yo creo que mucho de eso es parte de la historia que compone la cerveza, ¿no? ¿Qué me podrían decir acerca de cómo impacta en la sociedad, no? ¿Cómo impactó en la sociedad desde que se empezó a producir la cerveza? Porque como decía Dani, no es la misma cerveza la que tenemos ahorita que la que teníamos cuatro mil años antes de Cristo, ¿no? Y tampoco es la misma cerveza antes del Luis Paster y después del Luis Paster, ¿no? ¿Qué dices Dani? No, bueno, pues primero que nada la implementación del lupen, ¿no? ¿Se llama lupun? ¿Cómo se llama lupulo? Lúpulo, perdón. Porque en la antigüedad, bueno, los sumerios, los egipcios, no le habían agregado este ingrediente y lo único que hacían era esta fermentación con la cebada y era prácticamente un pan, ¿no? Era como un pan pero muy aguado, ¿no? Hagan de cuenta que era una especie de atole, ¿no? Entonces cuando le agregan esta planta que ya genera pues este fermento como un poco más sofisticado. Un sabor como que amargo. Un sabor más amargo, pero además de todo le da ya este, pues esta categoría ya de bebida alcohólica, pues ya se empieza como a popularizar. Pero es muy interesante porque la manera en la que ha evolucionado la cerveza a lo largo de la historia es como muy vasta, ¿no? Porque la cerveza así como nos la tomamos ahorita en lata, en una botella de vidrio, es muy reciente. Ha de tener como 100 años, ¿no? No, pues la primera cerveza en lata se produjo en 1933. Exactamente, esa apenas va para 100 años, ¿no? Pero antes de eso, por ejemplo, antes de las corcholatas se tenía que reservar, se tenía que tapar las botellas para que no se echaran a perder y no les entrara aire y ya saben, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como que se quema la cerveza, ¿no? Se tenía que poner como en los vinos, ¿no? Se le ponía un tapón de madera y se le sellaba con cera, con... Pues de ahí viene la cerveza de barril. La cerveza de barril, que era la manera en la que se almacenaba, ¿no? En México la historia de la cerveza es muy interesante porque para empezar, cuando los españoles llegaron aquí al territorio de Mesoamérica y vieron que los indígenas tomaban pulque, decían que es esta madre, ¿no? Y quisieron introducir la cerveza y se... apenas unos cuantos años después de la llegada de Hernán Cortés, se crea la primera fábrica de cerveza en 1542. La ponen ahí en el municipio de Mecameca. Esa empresa, esa fábrica le va mal porque nadie consume cerveza, ¿no? E incluso los mismos españoles y los primeros criollos, los primeros mestizos, pues no están acostumbrados a tomar cerveza, ¿no? Entonces tratan de importarla, importarla en barricas, pero la mitad de la cerveza en esos viajes tan gigantescos que se hacían, se perdía y era muy caro. Entonces deciden que la cerveza no es una bebida que se va a implementar, ¿no? Y se mantiene como perdida, ¿no? Claro, traen desde España, hay gente que la hace de forma casera, etcétera, pero se vuelve una bebida muy cara, ¿no? Incluso más cara que el vino, que el vino pues ya lo empezaron a producir aquí. No es sino hasta el siglo XVIII. O sea, ya varios siglos más tarde que ya se empiezan a cultivar los primeros campos de cebada y ya empieza a ser como que más común la cerveza, pero se enfrenta otra vez a la cuestión de que nadie le ganaba al pulque, ¿no? Es que 400 años de que el pulque era la bebida de mexicano, ¿no? Y otras bebidas, ¿no? Porque también la gente tomaba mezcal, la gente tomaba licor de caña. Sí, si te vas a Tierras del Bajío, por ejemplo, el tejate, ¿no? El tejate, exactamente. El tejuino. La bebida preparada así por excelencia también era el tepache. El tepache. El tepache. Sí, ¿no? Sobre todo porque el tepache tiene una preparación muy, muy sencilla, ¿no? Y de pronto pues la cerveza pues queda así en el olvido muchos años. En mil, perdón, en el siglo XIX pues ya empiezan a salir las primeras fábricas, algunas muy interesantes. Por ejemplo, está esta, ah, lo que decíamos, no me acuerdo si lo dijimos fuera del aire o ya aquí en el programa, pero hablábamos, por ejemplo, de que los monjes fueron los primeros promotores de la cerveza, ¿no? Y por ejemplo, crean esta fábrica tan famosa que estaba aquí en Valderas, entre Valderas y Juárez, que era un hospicio, ¿no? Era el hospicio de los niños pobres, así se le decía popularmente. Y son los mismos sacerdotes los que dan la lana para que se empiece ahí a producir la cerveza, ¿no? Entonces a esa cerveza le ponen un nombre espectacular, ¿no? Un nombre bien chido, que es la cerveza del hospicio de los niños pobres, así se llamaba esa cerveza, ¿no? O sea, imagínate que en vez de pedir, déme un cigs de carta blanca, ¿no? Déme un cigs de cerveza del hospicio de los niños pobres. Exacto. O déme un cigs de niños pobres, ¿no? Déme un cigs del hospicio. Ándale. El hospicio también sería chido, ¿no? Y ya pues, entrado al siglo XIX, bueno, entre el siglo XIX y el siglo XX, pues este momento tan espectacular que fue para las grandes transnacionales, que fue el Porfiriato, que pues Porfirio de ya dijo, ni madres, ¿no? Aquí va a entrar la chela y empieza a darle chance de que vengan grandes productoras extranjeras a poner sus fábricas y pues ya la cerveza se empieza a popularizar mucho más, ¿no? Eso estuvo muy cabrón porque se da un incremento exponencial, ¿no? Si tan solo, por ejemplo, fíjate, hay un dato de que la producción de cerveza en 1877, esta estadística fue retomada de la Secretaría de Hacienda e incluso todavía no era ni NEGI ni estadística nacional, ¿no? Era estadística de la República Mexicana, bueno, de México, ¿no? O sea, los registros contables. Y en total, en México se producían 109.333 barriles de cerveza en 1877. Y el primer estado productor era justamente el Distrito Federal en aquel entonces, ¿no? Ya después, el segundo estado era Jalisco y el tercero Guanajuato, donde más se producía la cerveza. Sí, claro. Y es que también la gente sí consumía cerveza, ¿no? Pero, como decía Vidal hace rato, la cerveza, sobre todo en el siglo XIX, era como considerada una bebida fina, o sea, al grado del vino, ¿no? Al grado de, por ejemplo, el ron, el whisky, ¿no? Y está esta anécdota, por ejemplo, de un presidente que tuvimos del que nadie se acuerda, que se llamaba Ignacio Comón Ford, que de hecho nada más fue presidente interino. Alguna vez él organizó una fiesta, una fiesta ahí en... una fiesta de pueblo, ¿no? Y la gente, pues, llevó su bebida, llevó pulque, llevó caña, licor de caña, mezcal, etcétera. Y entonces, él le ofreció cerveza a la gente, porque a Ignacio Comón Ford le gustaba mucho la chela, ¿no? Entonces, en el momento en el que la gente empieza a probar la cerveza, dice, pues, ¿qué onda, no? Esto es otro pedo, está rico, ¿no? Y entonces, tratan como de devolverla una bebida popular, pero pues al ver que no estaba así como tan al alcance de la gente, pues no figuró, ¿no? No pegó. Pero aparte yo creo que también tiene mucho que ver la forma de transportarse, ¿no? La forma de producirse. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos es en Shrek, ¿no, Avedan? Cuando van a pelear con Lord Farquaad y está el barril gigantesco de cerveza y qué tal que lo arreglamos con una cerveza y huevos. Yo creo que eso tuvo mucho que ver para que la cerveza tomara un impulso grande, ¿no? Claro, porque no es lo mismo la historia de la cerveza en América que la historia de la cerveza en Europa. No, claro. O sea, en Europa la cerveza era bebida del diario, ¿no? Y esa la bebían incluso los niños en algunos lugares, ¿no? Que bueno, sabemos que en la edad media los niños tomaban vino así como si fuera agua. La cerveza en Alemania es importantísima. Importantísima. Importantísima, ¿no? Incluso, bueno, conocí a una compañera de Alemania que decía que en Alemania hay inspectores que van a los lugares donde venden cerveza, no necesariamente a bares o cantinas y miden el grosor de la espuma que genera la cerveza cuando sirve en el vaso, ¿no? Y si el grosor está por abajo o por arriba del estándar de la norma establecida, multan al negocio que vende cerveza. Pero es que además como que también la cerveza sí ha tenido que abrirse paso entre bebidas que son mucho más populares y mucho más del agrado de la gente, ¿no? En esta parte de la historia. Sí, pues yo lo mencionábamos en un inicio, como que no hay un registro muy claro de dónde surge. Hay quien dice que surge en Egipto, hay quien dice que surge con los sumerios. Hay otra que dice que surge en Israel hace más de 13 mil años. Pero siempre ha tenido como que que abrirse paso, o sea, durante estas civilizaciones pues fue abrirse paso en el auge del vino, de la cultura griega y la romana. Ya hablando aquí pues lo que mencionaba Dani del pulque, porque además pues todos los sembradíos realmente eran destinados como que al pulque. Y curiosamente va a ser en este espacio entre el cual está uno de maguey y otro, donde va a aparecer ahí la cebada. Oye, y sí, lo que mencionas, en Europa se ve o se toma y se percibe de forma diferente la cerveza. Porque hasta donde yo sé, en Alemania no es una cerveza fría, ¿verdad? No, la deben tomar al tiempo. Al tiempo. Bueno, incluso la Guinness, que es la que alguien se le olvidó. Bueno, aquí ya la enfría, ¿no? Y ya te la tomas salida del refri, ¿no? Pero hay esta tradición de que la cerveza Guinness en Europa es famosísima, ¿no? Y incluso esa cerveza se supone que se debe de tener al tiempo, porque adentro tiene una una como cápsula de nitrógeno que se abre, cuando la abres, abres la lata, esa cápsula también se abre, explota y es lo que genera la espuma, ¿no? Como que el burbujeo tan característico de esa cerveza. Incluso está este, porque también es como un show, tomarse una Guinness, ¿no? La pones en un vaso y va cambiando de color y se va como asentando, ¿no? Y pasa como de un café a un negro más profundo. Entonces es como todo un show, pero sí, la tienen que consumir casi caliente, como si fuera un caldo, ¿no? Entonces ahí volvemos a la pregunta que a los compañeros de Alemania les gusta caliente. Quizás. Que la gente nos ponga en los comentarios a ustedes cómo toman la cerveza. Pero está bien cañón cómo ahorita que retoman la cerveza Guinness, fue una empresa que nació justamente, bueno, en Irlanda, pero que creció a tal grado de que casi toda la población que vivía ahí vivía a partir de trabajar en la fábrica de Guinness, ¿no? Y creo que por ahí hay una anécdota donde en la fábrica fabricaron así como un contenedor gigantesco para la producción de cerveza y en algún momento esa madre se quebró, inundó el pueblo y mató a gente ahogándolas en cerveza y le empezaron a poner restricciones a las cerveceras y entonces se pusieron mamones, ¿no? Y claro, el grado de monopolio que tenían era tan grande que podían controlar las normas con las que producían la cerveza, ¿no? Y yo creo que eso está muy cañón porque aquí en México también hay una gráfica, a lo mejor la ponemos ahí en Facebook, pero se ve claramente como antes de la Revolución Mexicana y en el Porfiriato la importación de cerveza estaba a tal punto que alcanzaba los, déjenme, déjenme, les doy el dato exacto, alcanzaba casi los mil barriles de, no, 10 mil barriles de importación al mes, después llega todo el conflicto armado, baja la importación de cerveza y después de que pasa el conflicto armado vuelve a subir a los niveles que ya estaban, ¿no? No sé, no sé de qué se habrá suscitado este nivel de importación de cerveza, no, claro, ya lo comentábamos, pero por ejemplo podemos ver que tomándolo desde un punto de vista, el conflicto armado fue un jaque para los estratos socioeconómicos altos, ¿no? Que ellos sean los que tomaban la cerveza, después de que pasa esto, otra vez los estratos socioeconómicos altos importan cerveza, que es lo que ellos toman y dejan de lado las bebidas nacionales, ¿no? Bueno, pero es que como que también sí se ve esa, o se pretende ver esa parte negativa del alcohol, ¿no? Tú lo sabes perfectamente, pinche varón de la cerveza, Dani, la prohibición en Estados Unidos, ¿no? También Islandia durante pues casi que 70 años prohibió también la cerveza en esta guerra que tenía con Dinamarca, estaba prohibido y ahorita tú que mencionabas de este, de esta, que es como explosión, Carlitos, que inundó toda la ciudad, este, pues Austria... Según yo fue en Irlanda, pero no estoy seguro, pero de que fue algo así inédito sucedió. Austria tiene una, que es una piscina de cerveza, ahí está, yo supongo yo que está carísimo entrar, ¿no? Pero, pero sí tiene una, una piscina de cerveza, ahí para quien pueda... Ustedes, tú que trabajas en el estado, que puedes darte el gusto de, de ir. No, sí, 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 no, ya, esto que dicen es muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, la cultura de la cerveza en Alemania, eh, en el, en el Octofest, ¿cómo se llama? Eh... Oktoberfest, ¿no? Oktoberfest, ¿no? Que es una, de un descontrol, una, una cosa que, que no nos los, los, el más borracho, el mexicano más borracho de, 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 de este país, no se lo puede imaginar, ¿no? No se lo puede imaginar, ¿no? Y entonces, pues es esta cuestión de que cómo ha, ha generado, pues, varias cosas la cerveza, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, de este cuento de Juan Rulfo, no me acuerdo si es en el de, en el de Diles que no me maten, o el de Lubina, eh, pero hay una parte en la que describe que entra un bar y, y este, una cantina más bien, ahorita hablamos de las cantinas que son tan bonitas, eh, que Carlos es dueño de varias, y este, y describe que, que ahí hace tanto calor, que la cerveza es imposible que se enfríe, ¿no? Y toda la que toman es, es pura cerveza caliente, ¿no? Y entonces hace esta, esta como descripción y, y pues tú ahí te vas imaginando, ¿no? Eh, los, eh, las condiciones de la cerveza, o, o te acuerdas de la película esta de, polvo. Ah, sí, claro, sí. Ahí, ahí adoptamos, si no han visto la película de polvo, véanla. Eh, que está chido esa, esa analogía que hace, ¿no? Rápido, así comentamos que en la película de polvo es un pueblo que de pronto le, le caen así varias toneladas de, de cocaína, entonces los narcotraficantes tratan de recuperarlas, la gente no sabe lo que es, o bueno, se hace pendeja, y este, y se las empiezan a comprar a la gente que, que las vaya entregando, ¿no? Entonces hay gente que recupera tantas que empieza a tener más dinero de lo que, de lo que nunca ha tenido, ¿no? Y está esta escena de, de este señor, este viejito, ¿te acuerdas? Tiene un nombre maravilloso, no me acuerdo cómo es, entra a una cantina y le dice al barman, ¿no? Pero además vestido de blanco, ¿no? No, ya se, ya se cambió el atuendo totalmente, ¿no? Ya es todo un pinche catrín. Y se compró un Walkman y, porque todo esto ocurre en los ochentas, ¿no? Y entonces le dice al, al barman, le dice, ¿qué es lo más caro que tiene? Pues cerveza, pero más cara, sí, quiero, quiero que sea cara, si quieres se la pongo en una copa, ¿no? Y entonces todo el pueblo empieza a beber cerveza en copa, ¿no? Que esto, pues, parecerá chiste, pero es anécdota, ¿no? Porque sí, sí llega a suceder, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aquí el, el. Don Facundo, ¿no? Don Facundo, sí, sí, sí. Que vean la película de polvo, ¿no? Qué, qué gran película. Y, y bueno, desde entonces, cada vez que, que Avidan quiere tomar cerveza, saca su copa. Tu chela en copa. Tu chela en copa. Pero está bien raro, ¿no? O sea, que ya está tan socializado que la cerveza tiene que ser de una forma u otra, que si la sirves en copa, la, la banda se asusta, se saca de pedo, ¿no? Pero es que, bueno, o sea, como que, en, en esto que mencionaban en un, en un inicio, ya tanta, eh, versión de la cerveza, así como para, eh, no sentirte pobre, ¿no? O sea, este, ya, ya de esas que se consiguen en cualquier tienda, en cualquier rock shop, pues de esas ya no, hay que, hay que tomar, este, artesanales. Y ahorita que estaban hablando, por ejemplo, de Alemania, pues los pinches alemanes, para empezar, ¿qué pinche aguante deben de tener, no? Porque yo creo que con una, con una cerveza que tomes de ellos, o sea, me acabas de pinche noqueado, ¿no? Además, este, no son como estos que tienen, ¿qué cuánto de alcohol? Tienen como 4, ¿no? 4, ¿no? 4, ¿no? 4, ¿no? 4, ¿no? 5.5. Las cervezas, este, de Alemania tienen 12, tienen 14, ¿no? Bueno, hay cervezas artesanales que se producen en México, que también tienen algo así de, de alcohol, ¿no? Pues la que te tomaste. Sí, una vez un pinche loco se le ocurrió tomarse una, junto con este que tenía, estaba incluida con mezcal. Que yo creo que la retiraron del mercado porque yo nunca la he vuelto a ver. Ya no la he vuelto a ver yo tampoco. Estaba muy rica, la verdad, estaba buenísima. Estaba buenísima, pero, pero sí. Pero además se llamaba Calavera. Calavera. Así para que te diera la muerte, ¿no? Directamente. Y yo nunca la he vuelto a ver, ¿no? Estaba chido, Dani. Pero bueno, ¿qué sigue, Carlos? Este, pues, no sé si vamos al, al descanso, para abrir otra chela ahorita. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. El día de hoy les tenemos preparado algo especial. Queremos presentar aquí a su artista exclusivo, como lo presentaban en la XCW1. A nuestro artista exclusivo que nos hizo el paro de pasarnos una de sus rolas. Ya ustedes la van a escuchar y la pueden encontrar en Spotify, en YouTube, no sé si en algunas otras plataformas. Entonces, el compañero se llama Eli B. Y su canción se llama Las Patas del Diablo. Y a lo mejor puede que vaya un poco ad hoc con el tema del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita regresamos. Hoy, la neta, me quiero prender un cigarro. Hoy, la neta, me quiero quemar las patrullas. Al diablo, quemarle las patas al diablo. Quemarle las patas al diablo. Quemarle las patas. Hoy me quiero comprar un paquete de alquedrán. De darle en la torre a mi libertad. Hoy me quiero comprar una caja de alquedrán. De darle en la torre a mi libertad. Oliendo a tabaco. Oliendo a tabaco. Hoy, la neta, me quiero prender un cigarrón con tabaco. Hoy, la neta, me quiero quemar las patrullas. ¿A quién? Al diablo. Quemarle las patas al diablo. Pues químale, ¿eh? Quemarle las patas al diablo. No te voy hasta a quemar. Quemarle las patas. Hoy me quiero comprar un paquete de alquedrán. De darle en la torre a mi libertad. Hoy me quiero comprar una caja de alquedrán. De darle en la torre a mi libertad. Oliendo a tabaco. Oliendo a cigarrón. Oliendo a vigeniando. Este es un gran momento entre un niño y su padre. Hijo, la mujer es parecida... Un refrigerador de unos 70 de alto, unos 100 kilos. Hacen hielo y... No, no, no. Más bien, una mujer es como una cerveza. Mueren bien, se ven bien. Y puedes matar a tu madre por conseguir una. Y no puedes tomar solo una. Quiero beber otra mujer. Entonces te dije... Ay, si quieres mi dinero, pues... Ven, pues... Porque yo no sé dónde está la rosuela. Como... Y estamos de vuelta. ¿Cómo vas, Dani? ¿Todo bien? ¿Ya estás pedo? No, no, todo bien. ¿Otra chala? El secreto de un buen borracho es mantenerse hidratado. Entonces... Si tomas cerveza y luego te tomas dos vasitos de agua... Allá se compensa. Güey, ese consejo me lo diste. Y... Diez años tarde. No, no, no. Y... Te me haces en la cama. Lo pude comprobar. Pero llega un momento de la... De la peda donde ya no te importa nada. Y sigues tomando, tomando, tomando. Sí, no, por supuesto. Necesitas... Y entonces, sí. Tomas 250 mililitros de agua acá. Para que te tomes 800 de alcohol. Dos litros de chela, ¿no? No, mamás. Ya no puedes ni articular tus palabras. Vas a ir contando los mililitros. Estábamos declamando poesía en Cuyo acá. Y tú, verga. Hubiéramos tomado agua. Pero, en fin, ¿tú cómo vas, Amidan? Bien, ¿otra chela? No, todavía. Todavía todo bien. Sí, ¿todo bien? ¿Te gustan las kitichelas, Amidan? ¿Las qué? ¿Las kitichelas? No sé qué son, güey. Es una cerveza servida en un envase con forma de kitty. ¿Dejelo, kitty? Dejelo, kitty. Guglenlo, kitichelas. Ya por eso es kitichelas. Es una kitichela. Son igual a las licuachelas, ¿no? Son similares, similares. A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Para ustedes es blasfemia agregarle algo a las cervezas? No, claro, si le preguntas a alguien de la Alemania, te madrean. Te madre enseguida. Pero, por ejemplo, igual compañeros que vinieron de intercambio, lo llevamos a las micheladas. Hacía un puesto de miches, ¿no? En Ecatepec. Y les encantaron. Les encantaron. Ajá. Y entonces ya en España nos han mandado mensajes diciéndonos que ya no les sabe igual la chela que aquí. Que porque ya con el chamoy, con el miguelito. Pues es que ya se vuelve un cóctel, pero... Pero es que yo cuando escuché por primera vez gomichelas, me saqué de onda, ¿no? Pero ahora las gomichelas es un albur, ¿no? Comparado con todo lo que ya hay, las licuachelas, ¿no? Las rotochelas. Las rotochelas, hazme el favor. Es una chela servida en un envase en forma de tinaco. Pero, ¿te gustan las licuachelas? Yo no soy nada, nada fan de eso, ¿no? Las gomichelas. A lo mucho las micheladas. Máximo, así. ¿Han probado las micheladas de camarón? No. Bueno, eso yo siento que ya se fue. Ya es como utilizar la cerveza para un ingrediente de un platillo, ¿no? Que yo sepa si funciona cuando estás ya pero muy crudo, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Funciona porque es como una especie de cóctel también. Ajá. Y sí te regresa la vida, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Camachelas? ¿Te echas? No, dime su nombre. ¿Cómo se llama? Este, no, es una michela de camarón. Ok. O sea, le ponen camarones a la michelada, ¿no? ¿Te gustan las micheladas? ¿Les gustan las michelas? A mí sí. ¿Sí? A mí sí me gustan. O sea, pero sí se te antoja tomar la michelada y no la chela. ¿Cómo? Ajá, porque hace rato decías que la chela así como tal no se te antoja. Ah, no, no, no. O sea, una michelada sí se te antoja. Pues es que es como, bueno, para mí es así como que lo mismo. O sea, yo disfruto mucho, la verdad, una cerveza así nada más en el pinche envase. Este, y me da lo mismo si tiene chamoy o no tiene chamoy. O sea, si hay, pues sí a toda madre. Pero pues si no, para mí es como que lo mismo. A mí como que más bien se me va perdiendo el pinche sabor así entre le echar desmadre, estarte riendo y todo eso. Pues no le doy como que mucha importancia. Pero lo que sí es que, por ejemplo, esa que tú mencionabas con camarón. ¿Con camarón? Ah, no, ahí sí. De plano ahí sí no le entraba. ¿Y sabes qué? Sabe rica. Es que a mí como no me gusta el camarón. Está acostumbrado al camarón, caray. Puede ser eso. Sí, en Chile de 700 semillas. Este... Yo no soy tampoco nada fan de todo lo que tiene que ver así con gomitas y... Porque ya cae en un exceso, ¿no? En un exceso. Hay unas cosas que creo que les dicen cerillos. Ah, sí. Que es como hundir la lata en el chamoy, ¿no? Y luego le echan semilla, ajonjolía. Ajá. No, ya a mí me parece muy excesivo eso, ¿no? A mí no me parece eso tan excesivo. Eso sí, este... Sí le entro. Pero sí ya cuando dicen gomichelas y es más gomita que chela, dices, no, no mames. Ahí sí no. Sí, sí. No, aparte es una bomba de azúcar. Ajá, sí, exacto. Pero a mí sí me gusta. Ajá, sí. Yo creo que es un acto de resistencia bien bonito a toda esta mamonería de la chela, ¿no? Claro, sí. Porque, pues según la historia de las micheladas, fue en un puesto callejero de un güey que se llamaba Michel y empezó a prepararse las chelas con salsa magui. Se llama Miguel, para empezar, ¿no? Y todos le decían el Mickey, el Michel, ¿no? Así como jugando con su nombre. El Michael. El Michael. Y pues de ahí se populariza, ¿no? Pero yo creo que ahorita no hay barrio en la Ciudad de México o en la zona conurbada donde no vendan una michelada o una gomichela o algo así, güey. Y también lo han tratado de adoptar las clases mamonas, ¿no? O sea, hay negocios así en la Roma, en la Narvártida, donde intentan hacer sus pinches... La chelería, la micheladería o no sé qué mamás y pues una mamada, ¿no? Chela gourmet, ¿no? Ah, verdad. O chela preparada, en fin. Pero, ¿cómo la conocen? Nombres para las cervezas, ¿no? O sea, ¿cómo se conoce popularmente, no? Sí, sí, sí. ¿Cómo le decimos? Pues aquí en México, pues prácticamente todos le decimos chela. Chela. Pero, ¿por qué chela? Los más fresas, pues es esta contracción de los nombres, ¿no? Que el juego de palabras que tanto le gustan a los mexicanos, ¿no? Cerveza, chela, suena así, ¿no? Los más fresones les dicen ya, vamos por unas chelukis. No sé, unas... He escuchado que les han dicho damicelas, ¿no? Vamos por unas... O una... A mí me gusta mucho, por ejemplo, el de la guama. Porque viene de Caguama, ¿no? De Caguama. Vamos por unas guamas. Y incluso el nombre de Caguama, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre, no? O, por ejemplo, vamos por un seis. Por un seis. Vamos por un six, ¿no? Por las frías. Las cheve. Las bien muertas. Y bueno, también depende de la marca. Porque, por ejemplo, a la indio, vamos por una indígena. No, a mí. Me tocó escuchar una vez que le decían a un mesero, ¿me traes un indio? Qué terrible, Carlos. Fue él. Fue él, sí, sí. También la que escuché apenas fue, vamos por unas caguabongas. Eso era como más fresa eso, ¿no? Ajá. Vamos a echarnos un champú. Un champú, no mames. No lo hemos escuchado. Sí, pues, o sea, también, o sea, como todos los derivados de chela, ¿no? Este, ¿qué más? En, por ejemplo, en Argentina le dicen birra. Una birra. En, por ejemplo, en, no sé por qué, pero en algunos lugares de Sudamérica les dicen cruces, ¿no? Vámonos por una cruz. Vámonos por una cruz. Ya será a lo mejor alguna cosa muy local, ¿no? Ajá. El más compuesto que yo he escuchado ha sido, vamos por una que esté como nalga de pingüino. Bien fría. Ya se pueden reír. En la edición voy a poner ahí unas risas grabadas. O voy a poner así un banner que diga, el siguiente programa no contiene risas grabadas. Ni risas de ningún tipo, aparentemente. Pero continúa, continúa, Carlos. ¿Tú, Avidán, cómo la conoces? No, pues es que yo nada más, así como chela, una caguama, una guama. Sí, 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 lo normal. Oye, ¿y qué marca les gusta más? Bueno, Dani ya dijo que la negra y modelo. A ver, mira, te voy a decir antes de contestar eso, este, cómo le dicen en otros países, ¿no? En Venezuela le dicen cervatana. En México, bueno, en Chile le dicen pilsen. Así, pilsen, vamos por un pilsen, ¿no? Pero dilo con acento chileno. No me saldría, tú intentalo. Vamos por un pilsen. Vamos por un pilsen. Pero esa, digo, no sé, corrígeme, no es como que un estilo de cerveza, o sea, no son las mismas que las, ¿cómo se llama? ¿Pilsner? Pilsner, no sé, a lo mejor viene de ahí, ¿no? Tendríamos que preguntarle a los chilenos, ¿no? En Ecuador le dicen biela y en Venezuela les dicen frías, ¿no? En Colombia hay un caso muy, muy especial porque en Colombia las cervezas, así en general, les dicen polas. Pero tiene que ver con que existía una cerveza que tenía el nombre de una, pues era algo así como una especie de heroína de la independencia colombiana, ¿no? ¿Cómo, Dani? Que era Pola, que era Policarpa, es que tiene un apellido medio raro, ahorita les digo, ahorita me acuerdo, ¿no? Este, Salabarrieta se llama, Policarpa Salabarrieta, que era una, era algo así como la corregidora en México, ¿no? Estas figuras independentistas que su historia está bien interesante, ¿no? Rápido la comento, que era una mujer así como que muy aguerrida, que al final fue fusilada y como la, pues la trataron de traidora a la patria, ella iba a ser fusilada de espaldas, ¿no? Pero se levantó y le pidió a los soldados que la fusilaran de rodillas, ¿no? Entonces se hizo todo este mito a través, a partir de este personaje que era Policarpa Salabarrieta, y entonces a una cerveza en, en este, en Colombia le pusieron la pola en honor a este, incluso tenía su fotografía y todo, ¿no? Y, y yo no sé si esa cerveza todavía exista, ¿no? A lo mejor ya desapareció o qué sé yo, pero entonces en Colombia a todas las cervezas les, les empezaron a decir polas, ¿no? Así, entonces, denme una pola, ya era como sinónimo de decir cerveza, ¿no? Así en general. Entonces, si vamos a Colombia y se nos acerca a un compañero que diga, ¿quieres una pola? No nos tenemos que ofender. No, no, no te ofendas. Ah, ok. No te ofendas. Ok, ok. Di, di, este, con mucho gusto, caballero. Así de educada. Sí, así como es de educado, sí. Pero sí soy. ¿Qué cerveza te gusta más, Avidal? Pues mira, este, cada vez que salimos, la verdad, yo la que, la que prefiero, la que tomo más es la Victoria. Que se le conoce como la Vicky, la, 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 la rubia, ¿no? También le dicen. La rubia, sí, 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 creo que sí. Ajá. Este, pero sí es la que más prefiero yo. Muy cerquita también, yo creo que la negra modelo, pero sí, yo también me quedé con un chingo de ganas de volver a probar esta de mezcal, pero sí, no se me ha complicado, este, volverla a encontrar. Pero sí, yo creo que de, de las, de las más comunes, antes me gustaba mucho la Indio, pero ya de pronto sabía como que la agua, sí. Sí, la cambiaron, ¿no? Sí, 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 sí. Y es que eso también está, está cañón, porque, por ahí leí que el tipo de agua influye mucho en el sabor de la cerveza. Por eso la cerveza Pacífico sabe muy diferente a la cerveza Corona que se produce aquí en México, ¿no? Y también la temperatura, o sea, de dónde se elabora, el clima, porque, por ejemplo, la cerveza Pacífico en la ciudad, ahora que la mencionas, no se me hace tan, tan buena a comparación de en la costa, ¿no? En la playa sabe muy rica. En la prueba, sí, sabe muy diferente, ¿no? Cuando hemos ido, o sea, una cerveza Pacífico fría en la playa te sabe poca madre. A gloria, sí. Poca madre, ¿no? Y más cuando no has comido y nada más. Exactamente. Más este, tomado otra cosa más que. Momento te culo, tío. Está, está reviviendo ciertos momentos. Sí. Sí, algún día haremos un programa especial de... Reviviendo esas anécdotas. Cuando, cuando ya no tengamos que hablar de historia, ¿no? Adelante. Ah, sí, no, cuando ya. Hablemos de comedias románticas. Ándale, exactamente. Saludos al compañero que ya no le gusta que hablemos de Shrek. De Shrek. Por ti haremos un programa de eso. ¿Te gusta la Pacífico, Viden? Sí. ¿La Pacífica te gusta? Diría que sí, pero tú me vas a decir que no. De acuerdo a lo que te he contado. La dinámica. Sí, vas a decir que no. Sí, no, la Pacífico, sí, sí me gusta. Se me hace una cerveza muy ligera, muy, muy ligera. Pero sí tienes toda la razón. Definitivamente no sabe igual. Aunque esté similar de fría estando aquí, que estando bien emputado porque estás en Tecolutla y no has comido ni madres, sabe muy diferente. Sí, a mí también me gusta mucho la cerveza Pacífico. Pero fíjense, acá hay datos positivos para que puedan justificar su alcoholismo tomando cerveza, por supuesto. Fíjense, la cerveza es nutritiva. La cerveza es una bebida tradicional que, además de aportar ciertas sustancias nutritivas, es una fuente de agua para el organismo, así como de vitaminas del grupo B y tiene un porcentaje ligero de carbohidratos. ¿Qué dices, Dani? Yo digo que tiene un chingo de carbohidratos. Un putero de carbohidratos. ¿La cerveza es buena para mejorar la memoria? ¿Después de 10? No, supongo que antes, ¿no? Antes de que vengan los blackouts. Sí, ¿un estudio qué? Un estudio contó con la participación de 11.000 personas que tomaban cerveza de manera frecuente y los resultados demostraron que había condiciones favorables para la memoria, ¿no? Había una regresión a favor de las personas que tomaban cerveza. Reduce el riesgo de diabetes, de cálculos renales, fortaleza los huesos, menos infecciones en las mujeres. La cerveza reduce el colesterol malo. Y ya, ¿tú qué piensas, Dani? Que además, creo que, bueno, yo sí me ha tocado escuchar, no así como que por investigación de internet o algo así, sino por anécdotas que la utilizan las mujeres también en el cabello. ¿A poco? Sí. ¿Pero qué, para peinarse? No, o sea, como digamos tipo acondicionador, como tipo mascarilla con el cabello y que la verdad sí queda muy bien. Eso no lo sabía. Sí. Yo sabía lo del calcio, o sea, que ayuda así como que a los huesos. A los huesos, ajá. Pero, este, sí también que... Y también tiene como, pues, las bacterias que producen la fermentación te ayudan a la digestión, ¿no? Por aquello de, es que hay personas que luego no, bueno, no sé si sabes, Dani, que hay personas que luego van a casas de sus parejas y no pueden cagar. Y no pueden ir al baño, sí. No pueden ir al baño. Entonces, tomas una cerveza y... Mira, qué bueno que nunca me tocó pasar por eso. O por tomar la cerveza, porque por lo demás sí, ¿no? Claro. Pero... No, eso es bueno para la digestión. Ajá. ¿Qué más? ¿Para qué otra cosa? Es buena para la digestión. Su alcoholismo. Teo, el colesterol, la memoria. Bueno, yo te lo puedo decir de forma personal, sí, te desinhibe por completo, ¿eh? Te hace hablar más. Tú lo sabes perfectamente, ¿no? También te pone a bailar ahí con las personas. Te imaginas así bailando como Lois. Es que el alcohol en general, ¿no? Sí, eso sí es como inherente del alcohol en general, ¿no? Pues la propiedad bonita de la cerveza, ¿no? Que es el pretexto para todo. Sí. Que dices, vámonos por una chela. ¿Cuándo nos vemos para ir por chelas? Sí, claro. En una reunión familiar, si no sabes qué llevar, llevas unas chelas y no te puedes equivocar, ¿no? No, cuando llegas a un lugar a comer, ¿qué es lo primero que pides? Una chela, ¿no? Una chela, sí. Antes de pedir así cualquier otra cosa. Cuando vas a pasear, ¿no? Ya sabes que tu chelita, ¿no? En la playa, la chelita. Después del partido, la chelita. Después de echar el colado, la chelita, ¿no? Pero fíjate que eso es un... A vida nunca ha sido albañil, por lo que vemos. Nunca ha hecho trabajos de albañilería. Nunca te han colado la mezcla, a vida. Pero hay también un montón de anécdotas alrededor de la chela, ¿no? Por ejemplo, había un señor que ahí en la tienda de la casa donde viví toda mi vida. A las seis de la tarde, diario. Diario a las seis de la tarde le voy a ir afuera de la tienda tomándose una chela. Y no sé si fue producto de eso o qué, pero yo veía cada vez al señor más... Pues sí, más enfermo, ¿no? Que cada vez iba con más trabajo y todo, pero él siempre iba por una chela, ¿no? También conozco gente que si no toman una chela en la comida, la comida no le sabe igual, ¿no? O que las carnitas con una chela o cosas muy específicas de la cerveza, ¿no? No sé si conozcan historias de eso. Para cocinar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las carnitas estilo Michoacán, fundamental aventarle su kawama, ¿no? No, y que no saben igual si no les echan la kawama, ¿no? O para marinar las carnes, ¿no? En la carne asada, ¿no? O pues no sé, no sé, seguramente para alguna otra cosa, ¿no? Pero justamente porque como tiene estas propiedades de la cebada, pues también es muy buena para los alimentos, ¿no? Pero nada con exceso, por favor. Sí, por supuesto, nada con exceso. No es una apología a la embriaguez. En América Latina, ¿qué lugar creen que ocupe México en consumo de cerveza? Yo digo como por el 3. Yo digo como por el 7. ¿Sí? Es que según yo, no sé si Colombia o Ecuador, pero un país así de Sudamérica. Es un trapezo. Es el primer lugar, ¿no? Que yo sepa es Panamá. Algo así. Pero a ver, tú tienes el dato, ¿no? Sí, es el tercer lugar. ¿México? En el consumo de cerveza al año. ¿En América Latina o en América? No, en América Latina. Ajá, sí, no, imagínate, en el mundo estaría muy caro. No, bueno, pero por ejemplo, comparado con Estados Unidos, que también son... No, comparado con Estados Unidos, no se compara. Pero los gringos toman cerveza muy mala. No, no está chida. O sea, aquí no llega tanta cerveza gringa, pero por ejemplo, la Bud Light, ¿cómo se llama? Bud Light. Bud Light es horrible. Sí, no me gusta. Esa sabe a miedos. ¿Cuál era la otra que probaste tú que estabas bien contento de...? No me acuerdo. Aparte de la que tú estás pensando, otra. ¿Cómo se llama? ¿Mickeloff? La Michaeloff. ¿Mickeloff Ultra? Michaeloff Ultra. ¡Ah, qué horrible! Pero qué porquería de cerveza es esa. Pero esa se consume mucho en Norteamérica y en Europa. Creo que en España se consume mucho la Michaeloff. Ajá. Muchos españoles no saben nada. Sí, ¿no? Pero los gringos son muy, muy bebedores, ¿no? Pero es que también tiene mucho que ver con la Lager, ¿no? Que es donde se popularizó allá en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el país más pedo de Latinoamérica? Panamá. Panamá. ¿Y luego? Y después... Estados Unidos, ¿no? No, no, no. Porque es de Latinoamérica. Ajá. Chile. Chile, que también son bien borrachos. Brasil. Brasil no tanto, ¿eh? ¿No? No. Este... Ya después sigue México. Y... Después... Eh... Viene... Guatemala. Ajá. Malditos sabrios. Ajá. Pero sí, este... Eh... Personajes. No, se me ocurren así personajes que sean pedos además de Homero Simpson. Y que les encante la cerveza. Pues casi todos los personajes así como gringos, ¿no? Los estereotipos del padre... Del padre... Eh... Postmoderno, moderno, ¿no? Peter Griffin también le amaban la cerveza. Todos los personajes de Salt Park se ponen a tomar cerveza. Estaba esta serie que... No me acuerdo... Bueno, no sé si la vieron alguna vez. Se llamaba algo de Los Reyes de la Colina, ¿no? Que abría con un montón de güeyes tomando cervezas ahí enfrente de una... De una como cerca, ¿no? Y este... Pues casi casi todos los personajes que tienen que ver con los rednecks, ¿no? Con el... El... El trabajador promedio estadounidense, ¿no? Y pues en México... Pues... Hay grandes bebedores de cerveza, ¿no? O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, los... Eh... Bebedores en la literatura. O sea, güeyes que defendían la cerveza a morir, ¿no? Por ejemplo, Bukowski, la lectura que le dio Carlos hace ratito. Bukowski bebía cerveza y vino. Era su... Su pan de cada día. Su pan de cada día. Y además de todo, hay una entrevista muy bonita que hay, anda por ahí en YouTube. Donde le preguntan si él fuma marihuana, ¿no? Y él dice que no. Que la marihuana le parece una cosa como... Como un despropósito, ¿no? Porque te pone... Te apendeja. Y... Y en cambio la cerveza... Lo que hace es que sí altera tus sentidos y lo que quieras, pero te mantiene como en ese estado como de alerta, ¿no? Y en cambio la marihuana te pone estúpido, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos a escritores como William Faulkner, ¿no? Scott Fitzgerald, que también el que escribió El Gran Gatsby. Ernest Hemingway, que pues para empezar ese güey murió de alcoholismo total, ¿no? Tennessee Williams, el dramaturgo, el que escribió un tranvía llamado Deseo. Y que justamente en sus obras siempre está ahí la figura de la botella, ¿no? O sea, no necesariamente la cerveza, pero sí como que la figura del alcohol. Truman Capote, el autor de A Sangre Fría, que es una gran novela, también era un gran bebedor de cerveza. Y en México, pues yo podría poner tres ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? Guillermo Fadanelli, que ya sabemos que es un borrachito. No, que viene para mi segundo ejemplo, ¿no? Que es un autor underground que se llama Samuel Noyola, que si no han visto su documental, ahí anda en Netflix, que se llama Vaquero de Mediodía. Samuel Noyola era un poeta que estaba directamente apadrinado por Octavio Paz. Y este güey era un borracho de primera, ¿no? En el documental entrevistan a Guillermo Fadanelli. Lo primero que hace Guillermo Fadanelli antes de ponerse a hablar es destapar su chela. Y luego ya empieza así a decir la anécdota, ¿no? Y pues otro que es incluso considerado pues el Bukowski mexicano, pues no es otro que este... ¡Ay, se me fue el hilito de sangre! Ah, este Eusebio Rubalcaba. Eusebio Rubalcaba, que también era un borrachísimo de primera, ¿no? Y es muy interesante porque la literatura y el alcohol, la cerveza particularmente, siempre ha tenido así como una relación muy estrecha, ¿no? Siempre han estado así como de la mano, ¿no? Lo mismo con los cineastas, o sea, los actores que siempre se tienen que echar su chela, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo de esta anécdota de que cuando estaban componiendo el álbum Blanco y se sentaban a componer este Paul McCartney y John Lennon, a Paul McCartney le molestaba mucho que John Lennon siempre llegaba así con aliento de cerveza, ¿no? Porque la cerveza te da así, como decía Abidán hace rato, te da un olor así como muy particular, ¿no? Y bueno, de esos son yo de los que me acuerdo. Abidán. Bueno, yo de, digamos, como que de literatura no encontré mucho porque siempre los que yo encontré venían como que mezclados, ¿no? O sea, que sí le gusta la cerveza, pero más el whisky o más este... otro tipo de licores, ¿no? Pero lo que yo encontré respecto al alcohol, específicamente en la cerveza, sí fue en el cine, precisamente por todo este auge, todo este boom que se dio a partir de la prohibición de Estados Unidos, donde, pues de verdad, si tienen mucho tiempo libre, nalgas, si vean Once Upon a Time en América, o sea, van a aventar un... ¿qué? ¿cuántas son? ¿de cuatro horas y media? Entre cuatro horas, cuatro horas y media, pero pues que tiene que ver con esta prohibición del alcohol, ¿no? Y además lo interesante que la prohibición del alcohol generó toda la cuestión de los gángsters, ¿no? Sí, exactamente, o sea, se prohibió con el fin de que, pues, de cuidar a la sociedad, de que había ya mucha delincuencia y todo eso, y a partir de que se da la prohibición, la pinche aumento de la mafia es complicadísimo, ¿no? Que de hecho este Rockefeller se burlaba mucho, ¿no? Diciendo, se prohibió por estos motivos y al contrario, o sea, en lugar de eliminarlos, se multiplicaron. Entonces, sí está esta de Once Upon a Time en América. Los Intocables, Dani, yo no sé, esa yo no la he visto. No sé si se hable precisamente de eso. Un poco, un poco de eso, ¿no? Sobre todo, pues, en esta parte de... Es que no nada más en la cuestión de la cerveza, sino también en otras cosas como que se introdujeron ahí, empezaron las primeras drogas fuertes, ¿no? Las primeras drogas duras, la cocaína, los que... Todo lo que se chinga Carlos antes de venir. ¿Agua natural? ¿A qué te refieres? También la película esta, Leyendas de Pasión, pues, tiene que ver con esta parte de la prohibición un poco del alcohol y en la parte final. E.T. se tomó una cerveza en lata. E.T. se tomó una cerveza en lata y no le gusta. Oye, la cerveza de matequilla de Harry Potter, ¿no? Ay, no he visto Harry Potter. Pero yo creo que... Pero eso nada más es como el título. ¡Tingas a tomar! Pero eso nada más es como el título, ¿no? O sea, porque no es cerveza como tal, ¿no? Pues, o sea, en Harry Potter sí sale... Sí la piden como cerveza de matequilla, ¿no? Pero es que es como... Porque yo he visto así como tutoriales donde se hace y es como un atole, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No, no sé. Yo siento que nada más tiene como el título. O sea, yo pensé que nada más era así como, pues, ficción. Pero sí hay cerveza de matequilla. Bueno, yo digo que Avidén lea los libros y nos diga. O vea las películas y nos diga. No, no creo. Ahorita están en el cine. ¿Puedes aventarte? No, estoy bien. Prefiero ver Once Upon a Time en América. Y bueno, ya para finalizar, 1984 de George Orwell. Winston Smith sí era un como que aficionado a la ginebra, pero también disfrutaba de una buena cerveza, ¿no? En compañía de algún compañero. Lo que pasa es que la ginebra era como esa bebida que tomaban para calentarse, para también como que salir un poco de la realidad, ¿no? Pero la cerveza, pues, también era como fundamental, ¿no? Porque yo defiendo mucho la parte de que tomar cerveza también es como mucha resistencia, ¿no? Es del pueblo. O sea, la cerveza es un elemento cultural muy importante que está en el pueblo, o sea, del trabajador, del proletario, ¿no? Que, bueno, lamentablemente, pues, también tiene que ver con una parte muy oscura, que es, por ejemplo, la cuestión de que las industrias cerveceras, pues, se apropian del agua, se apropian de los recursos. Era lo que quería comentar un poco desde hace rato de la empresa Guinness, ¿no? Que, desgraciadamente, y por ejemplo acá en México, la cerveza Corona, la cerveza Tecate, todas estas industrias cerveceras, es muy depredadora, ¿no? En el sentido de que se consume mucha agua para producir cerveza, las plantaciones de cebada también han ocupado mucho del espacio agricultor mexicano que podría destinarse a otro tipo de cosas, ¿no? Y no solamente en la industria de la cerveza, pasa mucho en el del tequila. El año pasado que tuvimos la oportunidad de ir a Guadalajara y de ahí nos pudimos pasar a Ayutla, vas en la carretera y no ves otra cosa que no sea agave azul, ¿no? Y pasa un poco también con esta industria de la cerveza, ¿no? Un chingo, diría yo. Pero, pues, bueno. Sí, que son unos cinco litros de agua por cada litro de cerveza, ¿no? Sí, 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 sí. Y, bueno, también la otra parte que, pues, es ya cuando se abusa, ¿no? Aquí, pues, hacemos la broma de que son bien borrachos, pero la verdad, objetivamente hablando, mucha gente nos lo ha dicho, ¿no? Somos bien fresas a la hora de ver. Nos lo han dicho. Es que nada más es la pose de que estamos... Exactamente, es pura pose, ¿no? Porque, o sea, con toda honestidad, con toda franqueza, nos tomamos tres y ya es el límite, ¿no? Pero, pero sí, yo, yo conozco mucha gente que, que dos caguamas es poco. Sí. O sea, es dos caguamas y dicen, ya se me está calentando la boca. Es para calentar. Sí. Sí, yo la verdad, sí, sí, digo, ay, no. No, y luego vas a dar bajón y piden otra cerveza, ¿no? Sí, exactamente, o al día siguiente. Están crudos, con calambres, todos deshidratados y la mejor idea que pueden tomar es abrir una chela. Es para la cruda, ¿no? Sí. Entonces, pues, también, también esa parte está chida, ¿no? Aquí, por ejemplo, los compañeros que faltan, Oscar no es nada bebedor de cerveza, él nada, pero para nada, ¿no? Incluso hasta yo, yo diría que, que, que yo jamás en la vida lo he visto tomar una sola cerveza. Sí, sí, hay veces en las que sí hemos tomado cerveza. Una, pero se tomó la mitad y eso más. Sí, yo también, una. Una vez. Esa vez que tú estás diciendo. Pero, a ver, que se tomó la mitad y ya como que la dejó. Yo me acuerdo la vez que estuvimos ahí en tu oficina y sí se tomó una cerveza. Yo creo que debe haber sido esa, esa que, pero no, ni siquiera se la acabó. Ni siquiera se la acabó. Sí, nada más le dio unos tragos. Sí, ya, no. Pero es una a lo mucho, ¿no? Una, sí. Y, 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 Josué, pues ahí nos tendrás que decir porque él, él es muy reservado, él es más reservado de lo que parece. Mucho más. Tiene grandes secretos, Josué. Es como la cámara de los secretos. Es, es la cámara de los secretos, Josué. Pero bueno. Este, pero pues, bueno, ya, ya para ir cerrando, yo creo que la cerveza tiene un, una cualidad especial, ¿no? Y es esto de que es muy social, no, no vas y dices, no a toda la gente le gusta el pulque, no vas y dices, este, vamos por unos pulques o, 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 vamos por unos vinos, ¿no? El pretexto siempre es la chela y, y, no, pues que una chela y vamos que una chela. Y la chela siempre está de por medio, ¿no? Y en las fiestas de los pueblos, si no hay cerveza, no hay fiesta, ¿no? Pues yo creo que con cualquier fiesta, ¿no? Sí. Hasta bautizos que no tendría que haber. Hasta fiestas infantiles. Exactamente, exactamente. Si no hay chela, no hay fiesta, ¿no? Sí, ¿no? Y además de todo, eh, aporta mucho la, la cuestión de la clandestinidad, ¿no? Que, por ejemplo, en cierta escuela, que no voy a decir cuál, había, no, bueno. Pero que está saliendo ahí del metro normal. Muy cerca. Mira, para que la gente se confunda, vamos a decir, cerca del casco de Santo Tomás. Entrevenida de los maestros y, y México. Este, yo, yo recuerdo que, pues, la gente que va a esa escuela, alumnos y maestros también, por igual, pues, la cuestión de beber dentro de las escuelas, o sea, no es, no es inherente a esa, también pasa en las, en la UNAM, en Poli, en cualquier. No, en la UNAM, o sea, cuando fue el, el, las ofrendas, ¿no? No, las veces que organizaban las pedas masivas. O sea, nació de las ofrendas, de las ofrendas, y ya de ahí se argan, son las, en las islas. Que ya las tuvieron que prohibir totalmente, ¿no? Sí, sí. Las cosas que sucedían ahí, estaban muy, muy cabrones. ¿Y qué era lo que más se consumía? Pues, la cerveza, ¿no? Y en el caso de esta escuela, pues, yo, yo siempre sentí que no era tanto la cuestión de beber dentro de la escuela, sino la cuestión de, de, como ese, esa adrenalina que te da saber que, pues, estás haciendo algo prohibido, ¿no? Algo indebido, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues, esa, esa cuestión de la clandestinidad, ¿no? Decía, eh, eh, Ray Bradbury, me parece, ¿no? Que decía que la cerveza era la mejor bebida del mundo, la cerveza era sofisticación, pero qué lástima que tantas personas idiotas la bebían, ¿no? Eso era lo que él decía, ¿no? Por ejemplo, decía Jack Nicholson, ¿no? Que solamente se enamoró verdaderamente una vez y fue de una cerveza. Ajá. Sí. Yo, sí, te digo que yo me quedo con esa parte bonita de la cerveza que reúne a la gente. Y que una cerveza banquetera no te sabe igual que una cerveza mamón en un restaurante. Ah, sí, claro. No, definitivamente. Sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Fifi, ¿no? Porque además, bueno, al menos yo siempre voy a preferir una cerveza de ese tipo, así, este, banquetera o así con cuates, que ir a un pinche bar donde además tienes que soportar estar entre un chingo de güeyes que no conoces. Y lo peor de todo a mí es, este, música que no te gusta y que además no puedes platicar. O sea, este, tomarte una cerveza o tomar un chingo de cervezas, ¿no? Este, estando con personas que quieres, pues es turnarte en poner canciones que a ti te gustan, vas a estar a toda madre, platicando a, este, del tema que tú quieres, este, y para mí, o sea, por eso yo digo, yo no soy un gran aficionado a la cerveza, pero la verdad, para mí influye mucho el lugar en donde yo lo estoy tomando. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Yo, yo la verdad es que tampoco, eh, como voluntariamente así en los momentos así de soledad digo, ah, voy a chingar una chela, ¿no? Casi siempre tienen que estar ustedes dos. Son la mala influencia, ya me digo. Y a veces yo, yo sí, cuando hay cervezas, ¿no? Pero no, no soy de salir a buscar, pero cuando hay cervezas así en el refrigerador o algo, yo sí digo, ah, chinga su madre, me voy a chingar una chelita. Pero también es un momento idóneo, ¿no? No te vas a regresar del trabajo y abrir una chela y luego a tomártela, ¿no? Yo también creo que tiene mucho que ver eso y que, por ejemplo, también cuando vas a conciertos o a estadios, no te sabe igual la chela carísima que venden ahí. Sí, no, no, no. Ahí ya la tomas ya como por necesidad de hidratarte un poco, ¿no? Sí, más si vas acompañado, ¿no? Para que no vea que soy muy jodido, no voy a pedir una chela. Exactamente. Y, por ejemplo, en las luchas, cuando vamos, la cerveza a mí me sabe muy rica. Sí, pero porque, bueno, primero es porque ya estuviste ahí como de una hora gritando, ¿no? Sí, necesitas que te refrescamos. ¡Vulcano! ¡Hay que cagar! Hay que cagar un vulcano. Pegaso, Pegaso, ¿están hablando, Pegaso? No seas maleducado. Un día haremos un programa de las luchas, espérenlo. Un día, un día. Este programa de las luchas se ha estado preparando durante años, durante años. Así que lo tienen que apreciar. Y no decir así, otro programa de luchas. ¿Qué será después de, este, corridos de toros? ¿Corridos? Narcocorridos. ¿Corridos tumbados? No sé, no sé, ¿no? Pero bueno, este, ah, lo que yo iba a decir era que, que por ejemplo, en el caso de las luchas, pues ya estuviste gritando ahí, el desmadre, ¿no? Pero, pero por ejemplo, cuando tú, este, vas a un bar y no nada más, o sea, no es, no es nada más la chela por la chela, ¿no? Sino que es el pretexto. Sí. Es el pretexto totalmente, ¿no? Y eso, eso pues a mí me parece chido, ¿no? Que sea como, pues la resistencia, ¿no? ¿Cómo cerramos? Pues, Avedan, ¿cómo cierras con, con este fabuloso tema? Y esta fabulosa bebida. Pues no sé, a mí me, me gustó mucho el tema, eh, yo no lo mencioné, mi mamá trabajó en la Carta Blanca muchísimo. ¿A poco no, mamá? Mi mamá trabajó un chingo. La hubiéramos entrevistado. Sí, vales, verga. Este, pero lo curioso es que mi mamá no toma. ¿A poco? Mi mamá, este, yo creo que en alguna ocasión, muy de vez en cuando lo mencioné, que son de Michoacán. Este, mi mamá trabajó mucho, mucho tiempo de secretaria en la Carta Blanca, rodeada de hombres. Ningún hombre jamás le hizo ninguna insinuación a mi mamá, excepto mi papá, que no trabajaba ahí. Y mi papá sí es un fanático, bueno, era un fanático de la cerveza, pero completamente. Pero, sí, en la década, yo creo que de los 70, mi mamá trabajó entre 5 y 6 años en la Carta Blanca. En la Carta Blanca, pero, pero qué gran nombre, ¿no? El de la Carta Blanca, ¿no? De la Carta Blanca, sí. Que además de todo, antes, esa cerveza era muy bonita porque la botella tenía su propio destapador en la parte, este, inferior, ¿no? Inferior. Entonces, pues, ya como, estaba incluso ese comercial, ¿no? Donde yo te la destapo y ponían una botella sobre otra y ya la destapaba, ¿no? Entonces, era una cosa muy bonita. O sea, además, la Carta Blanca desapareció mucho tiempo. Sí. Hubo como un, como una especie de regreso, ¿no? De la, de la Carta Blanca. Porque incluso yo, yo siempre la relacioné con, con los pueblos, ¿no? O sea, con las zonas como más rurales. Sí, y porque aparte era muy barata. Es muy barata. Es muy barata. Es muy barata. Bueno, sí, todavía es muy barata. Sí, sí, sí. Es muy barata, pero no es mala. No es mala. No es mala. Fíjate que yo prefiero la cerveza Carta Blanca en lugar de la cerveza Indio, la TKT. Que además, la Carta Blanca originalmente tenía otro nombre. Originalmente se llamaba Listón Azul. Carta Negra. Carta Negra. Así se llamaba, Listón Azul. Que, por ejemplo, durante la, digamos, la, la expansión de la cerveza en México, llegaron a haber marcas, pues, que ahorita ya no conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice el nombre de Sultana? Te tomarías una cerveza que se llame Sultana. Si tú me lo dijeras en otro contexto, no sabría que me estás hablando de cerveza. Una cerveza. Cerveza Sultana, ¿no? Bueno, ya dije, la Listón Azul, una muy popular que era la cerveza Monterrey. Ah, sí, sí, la cerveza Monterrey. Y otra, pues, es la norteña, ¿no? La cerveza norteña. Y que, bueno, las que ahorita, pues, prevalecieron en México, pues, son, pues, de las dos grandes compañías, ¿no? Corona y... No, pero me refiero a la compañía... Ah, la cervecera, sí, sí. La cervecera Cuauhtémoc y el Grupo Modelo, ¿no? Eh, que, pues, ya son estas marcas que nosotros conocemos, ¿no? Eh, Sol, este, eh, Superior, eh, Modelo, eh, que otra Carta Blanca, bueno, ya dijimos, Indio, que la Sol también como que hubo un momento en que se volvió muy popular, ¿no? Pero ya después ya... Ya no la he visto. Ya, no, pues ya ahorita nada más está así como que por ahí, ¿no? Sí, yo sí la he visto, pero sí hubo un momento donde fue muy, muy popular, que incluso salió ahí la noticia... Me gustaba mucho la etiqueta, ajá, ajá. Y me acuerdo que salió la noticia de que la cerveza salió en un episodio de Friends. ¿A poco? Salió así como estos güeyes tomando y fue... O sea, lo pasaron en Hechos, ¿no? Que ya ves que ahí pasan todas las mierdas. Sí. Cerveza Sol está en un episodio de Friends, ¿no? Seguro así en una microesquina de la toma, ¿no? Sí se ve que agarran así la chela y sí se ve que son cerveza Sol, ¿no? Eh, con lo que me caga Friends. Pero bueno, saludos a Friends. Ahorita viene un poco. Un día hablaremos de Friends para que se impute la gente. Este... Iba a tocar una cerveza que... Tócalo si quieres. Tocar el tema. Ok. La etiqueta de la cerveza Sol me gustaba mucho, ¿no? Ah, la... ¿Les gusta la noche buena? La cerveza Noche Buena, por supuesto, ¿no? Que yo siento que esa es una bohemia con otro... Claro, con una etiqueta. Por supuesto. O sea, la bohemia sabe rica, ¿no? Pero es este mame tan perfectamente bien representado en Los Simpsons. En Los Simpsons. Completamente. Homero, agarra y le dice March. Homero, compraste este... Ponche de huevo. Ponche de huevo. Le dice March. Hay que aprovechar porque si no algo... No, es una vez al año. Después el gobierno no lo quita. Después el gobierno lo quita exactamente, ¿no? Y es exactamente eso porque en cuanto sale la noche buena, se agota en dos días. Pero sabe deliciosa con pavo navideño. Sí, sí. Sabe bien rica esa madre. Eso sí, 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 sí. Alguna vez un amigo me aconsejó tomar una cerveza con jugo de naranja. O sea, no combinarlos, sino como que le das dos traguitos a tu chela y luego le das un traguito al jugo de naranja. Y la verdad es que está bien chido, ¿eh? Eso yo lo recomiendo bastante. Sí, la primera vez que yo probé cerveza fue con limón y sal. Y no me gustó tanto, ¿eh? Pero ya después le fui agarrando el gusto. Y en algún momento llegué a probar ese con jugo de naranja también. Y está chido, ¿no? Está así como que refrescante. Es como una mimosa de pueblo. Ándale, ándale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Qué otra? ¿Te gusta la noche buena navidad? Sí, sí, sí. Definitivamente, sí. Pues las veces que nos hemos visto en diciembre, pues nada más eso pedimos. Eso pedimos. Sí. Luego, luego. Incluso ahí en cierto lugar, que ese nunca vamos a revelar la ubicación. Sí, no, es la guarida. Es la guarida, sí. La cueva del... Nos fueron a conseguir, ¿te acuerdas? Sí, sí. No mami. La vez nos fueron a conseguir. Sí. Que les dijeron así. Preguntamos si tenían noche buena y nos dijeron, creo que no, pero denos un minuto. No mami. Y fueron a conseguir. ¿El Alex? Este, shh. No me acuerdo quién. No, yo tampoco. Pero no, yo creo que fue una muchacha, ¿no? Una güerita alta. La señora que estaba antes, sí. Ya, ya, ya. Sí, muy buena onda esa señora, sí. Saludos a la señora que estaba antes. Sí. Entonces, ¿te gusta la noche buena? La noche buena, sí. Es una muy buena cerveza. ¿Qué otra cerveza recomendarías hoy? ¿La cerveza de barril te gusta? La cerveza de barril, sí, pero no es mi favorita. ¿Qué crees que yo le volví a agarrar a la cerveza porque mucho tiempo no tomé? Ajá. Con la cerveza de barril y en las alitas. Ah, sí, sí. Con las alitas, creo que fue en Wingstop, que ahí fue donde probé cerveza de barril y me gustó mucho también. Sí, eso también es así como el clásico de cuando te juntas a ver el fucho, ¿no? Ajá, sí. Con el tarra de alí. Con el tarra de alí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero pues vamos cerrando, ¿no? Vamos cerrando. ¿Cómo se cerra? Pues estaría bien que nos pusieran en los comentarios cuál es su cerveza favorita, ¿no? Ojalá pudieran por ahí recomendarnos una que saliera ahí un poquito de lo convencional. Porque hay cervezas muy, no desconocidas, pero sí raras, ¿no? Sí, de esto que mencionábamos ya antes, que hay muchas variaciones. Sí, algunas son muy caras. Ajá, sí, sí, definitivamente. Carísimas. Entonces una buena, bonita y barata, ¿no? Como una vez que estábamos buscando otro lugar para reunirnos y llegamos a un lugar de cervezas artesanales, ¿no? Cien baros. Cien baros, una ampolletita. Una ampolletita, sí. Ah, es cierto. Sí, sí, sí. ¿Y a dónde regresamos? Regresamos al mismo lugar. Al mismo lugar. Pero oye, fuimos a una cantina. Y nos sacaron. Ah, y nos sacaron porque estaba muy corriente, aparentemente. Sí, sí, sí. Pero estaba chingón. Estaba chido, o sea, a mí me gusta mucho ese concepto como de las cantinas, ¿no? De las cantinas, sí, que ya no mencionábamos. Un dato perturbador, en mi pueblo hay aproximadamente 200 cantinas. Hay nada más un museo en todo el pueblo. ¿Y cuántas bibliotecas? Y ninguna biblioteca. Ninguna biblioteca. Sí, visiten Papantla. Gobierno de Veracruz. Minche, este, promociona Papantla. Bien chingona, güey. ¿Qué más quieren? Si lo hubieras dicho al revés, o sea, hay 200 bibliotecas. Sí. Nadie va. Nadie va. Dejala más la chela que... Por supuesto. ...la literatura. Sí, por supuesto. ¿Tú cómo se hará, Dani? No, pues yo les quiero recomendar un libro que encontré así en estas investigaciones. Es un libro que se llama... Ay, aquí lo tengo. Se llama Apuntes para la Historia de la Cerveza en México, ¿no? Que es una investigación de María del Carmen Reina, una maestra de la Escuela Nacional de Antropología, que hace como esta recapitulación de todo lo que tuvo que suceder para que México tuviera cerveza, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de la colonia, de algunas de estos datos que dimos hacia lo largo del programa, pues fueron extraídos de aquí. Luego hay gente muy... Como muy, muy piqui, ¿no? Que dice, ay, ¿cuáles son sus fuentes? Que no sé qué. Que piensa que nos lo inventamos, ¿no? Y a veces sí. A veces sí. O no es que nos lo inventemos, simplemente nos equivocamos, ¿no? Como lo de las direcciones. Pero bueno, ahí consulten este libro. Está totalmente gratis en la página de la... De la... ¿La qué dije? La... Ah, de... La... Ay, Escuela Nacional de Antropología. Este... Y hace como este recorrido, ¿no? Por la historia. Habla, por ejemplo, de la relación de los gringos con la cerveza. De México con la cerveza, ¿no? De cómo hubo una lucha contra el pulque. Habla, por ejemplo, de cómo se perdieron muchísimas barricas de cerveza en estos viajes que se hacían del nuevo mundo. Y también da datos muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, cómo fue evolucionando la fórmula de la cerveza. Cómo la fueron haciendo, ¿no? Entonces, es un libro muy rico, muy... Con una investigación muy amplia. Y que además de todo, está totalmente gratis para que lo descarguen, ¿no? Porque luego estos... Este tipo de material, sobre todo los trabajos historiográficos, luego ya son más difíciles de conseguir porque no los publican, ¿no? No los venden, ¿no? No es que puedas llegar a Gandhi y lo puedas encontrar, ¿no? Entonces, afortunadamente, está ahí para descargar y si a alguien le interesa, ¿no? Y yo cierro, pues, diciendo que, pues, se tomen una chela, ¿no? Salud. Yo, a mí me gustaría cerrar compartiéndoles, bueno, que si tienen interés no solamente en la cerveza, ¿no? Pero si no, en todo lo que se produce aquí en México, en cuestión de alimentos, bebidas que se exportan también a otros países del mundo, se metan al Atlas Agroalimentario de México. Ese lo publica la Secretaría de la Zagarpa. Ahorita no me acuerdo de las siglas, pero año con año publican un Atlas Agroalimentario donde hacen un recuento de los principales productos que se producen en México y hacia dónde van, en cuya cuantía se producen y qué país, en qué escalafón está México a través de todo esto, ¿no? De todos los alimentos que se producen y se llegan a exportar. Métanse también a las cifras de la Secretaría de Hacienda para encontrar muchos datos alrededor de la producción de cerveza en México, ¿no? Porque es una industria que tiene una preponderancia mayúscula en México y es una industria que genera miles de empleos y... No, es la Secretaría de Agricultura, la Zagarpa dejó de existir en el sexenio de Felipe Calderón. Pero la Secretaría de Agricultura tiene estas cifras, ¿no? Y métanse para saber los datos de toda esta industria aquí en México, por lo menos, ¿no? Y que también, que en algún momento, si llegamos a escuchar que la industria de cerveza ocupa mucha agua o que es depredadora, tengamos los fundamentos para saber el por qué, ¿no? Y pues bueno, también cierro diciendo que nos comenten cuál es su cerveza favorita, que compartan el programa y que nos dejen un comentario, aunque sea para meternos la madre, ¿no? Sí, sí, por favor, se lo suplicamos. Acuérdense que si no vamos a morir ignorados. ¿Avidán? Y nos ignora, Avidán. Nos ignora, Avidán. No, y diviértanse, diviértanse, porque si algo tiene la cerveza es que es para reunirnos y para pasar buenos ratos, ¿no? Diviértanse, no se sobrepasen y pasen la chido. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video